Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase en inglés, el día de hoy vamos a hablar Just To, el preguntas y respuestas cortas, ok? Antes de empezar, les voy a hacer nuestro video en tu cuidado personal, el uso de mascarilla y el alcohol, como el respectivo lavado de manos, ok? Bien, vamos a empezar, que dice? Entonces, remember, utilizamos el Just To para hablar acerca de hábitos del pasado, así como repetidas acciones, en este tiempo se trabaja con el verbo, vamos a enseñar, DIT, ¿te acuerdas que el pasado también trabajamos con el DIT? Ya, acá también se trabaja con el DIT, y todos los pronomes personales, con todos los pronomes personales se trabaja en el Just To, ok? O algunos también me llaman Just To, también, ok? Pero ya en el Just To, ok? Number one, do you used to have a car? ¿Tú sabías tener un carro? Yes, ¿cómo respondes? Con el mismo verbo, 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 silla que comenzaste Yes, I did Ok, si es afirmativo Y si es afirmativo No, I didn't Es igual que decir Did not, ok? En la segunda pregunta, ¿qué nos dice? Did she used to have a nickname? ¿Nicname? Ella sabía tener un solo nombre Si tiene que decir, a ver, Juanita Respóndeme, eh, afirmativo ¿Cómo respondes? Yes, she, did ¿Y si es negativo? No, she, did, es igual que decir Did not, ok? Antes de seguir, recuerda que cuando empieces con DIT Y automáticamente está en el Just To Tu respuesta tiene dos opciones Afirmativo Corto Y negativo Corto Ok, dos opciones Me recuerda que me puede ayudar a dos opciones La primera pregunta No te vayas a confundir Ok Ahora El verbo Acá se cambió No Seguía normal Acá también igual Porque lo mismo Ok Se cambió Se llamó algo Y el NG Y el NG Y el NG Y el NG Y luego No Entonces Solamente El NG El SAG Que viene a ser el pronombre El NG Y el SU El verbo principal Y el complemento Ok Es un DIT Que te doy Ahora La número tres Empiezo con DIT Luego sigue el pronombre WI O el SAG Y luego el NG Y el SU UY Automáticamente ¿Qué es? Repuesta corta Afirmativa O negativa Entonces ¿Qué nos dice I? Did we use To go to the cinema? Nosotros olvidamos En el cinema ¿El cine? Ok Si me dice ¿Recuerda el afirmativo? Yes We did Y si me dice ¿Recuerda el afirmativo? No We Didn't Ok ¿Qué es lo mismo Que decir Did Not Ok Recuerda Recuerda también Muy 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 bien Que cuando empieza Envía Whatsapp O si no Lo habéis visto Bien Nos vemos la próxima semana Thank you so much